Un lindo y hermoso jueves ya. Estamos a un día de recibir y prepararnos en sí, hacer esa preparación que necesitamos para recibir el Día del Señor. Y hoy, un arma que conquista. Que cuando vemos que el enemigo se está acercando y vemos que todo está terminando y vemos que no vemos, que pensamos que no vamos a ver la luz del día de mañana. Siempre hay algo que vence esas preocupaciones y esas angustias. Y todo, como hemos dicho esta semana, la oración es la que nos va a llevar a vencer a través del poder de Dios. Por eso, hoy esa arma que conquista, vamos a ver cuál es esa arma. Y hoy, nuevamente, mi hermana Irma está aquí, todavía acompañándome, para darles esta hermosa meditación. Aquí seguimos, aquí seguimos, Pastor Pieles. Para poder exponer la palabra conforme el Señor vaya indicando, ¿verdad? Y agradecemos porque, pues, nuevamente estamos con ustedes. Muchísimas gracias. Se pudieron dar cuenta que toda esta semana estuvimos nosotros practicando esta cuestión del agradecimiento, ¿verdad? Dando las gracias porque ustedes nos sintonizan. Así es de que, Pastor, vamos a abrir con una oración. Amén. Para que así podamos avanzar, porque después el tiempo nos gana y estamos corriendo y haciendo otras cosas. Vamos, les vamos a invitar a orar. Oremos. Señor y amante Padre, gracias, Padre, por las alabanzas que no hemos entendido. A veces, que aún, Padre, en las necesidades tenemos que alabar Tu nombre. En las dificultades tenemos, Padre, que confiar en que Tú estás con nosotros. Por eso, Padre, hemos agradecido que en estos días de esta semana eres Tu, Padre, el que ha vencido nuestros obstáculos. Eres Tu, Señor, el que nos ha sacado adelante. Eres Tu, Padre, el que hasta este momento nos da la vida, nos da el gozo y la alegría también de ver a nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque es a Ti que hemos comprendido que debemos de honrar y glorificar. Oh, Padre, pedimos que en este momento Tu Espíritu Santo esté con nuestros hermanos, con aquellos, Padre, que día con día estudian esta Tu Palabra. Que meditamos, Señor, a través de estos estudios lo que realmente, Señor, Tú deseas y Tú quieres que seamos, Padre, para contigo. Señor, agradecemos infinitamente, primeramente, de que Tú, Padre, lo diste todo para sostener y poder, Padre, vencer al enemigo, para darnos a nosotros la vida eterna. Oh, Padre, permítenos, Padre, agarrarnos de Tu mano para poder, Padre, meditar en este estudio de este día. Rogamos de Tu bendición y te lo pedimos en el precioso y bendito nombre de Tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Dice aquí un arma que conquista, Pastor. Se nos habla de unos ejércitos ahí. Este, no sé si ustedes tomaron el tiempo, ¿verdad? Bueno, queremos dar las gracias porque todavía se mantienen aquí con nosotros, con la iglesia en el estudio. Y no sé si ustedes tomaron el tiempo. Y si no, tomen el tiempo para abrir el libro de Crónicas, ¿verdad? En el capítulo 20, segunda de Crónicas, 20, del 1 al 30, es donde va a estar todo nuestro tema de esta hora o de este día. Un arma que conquista. Hemos estado estudiando nosotros, a través de esta semana, los diferentes, podríamos decir, los diferentes puntos, los diferentes instrumentos que podríamos hacer nosotros para que conforme va pasando cada día, nosotros vamos poniendo un peldaño, ¿verdad? Para ir subiendo la escalera hacia la patria celestial. Hemos visto que necesitamos empezar a ser agradecidos, orar siempre constantemente, estar regocijados, orar, estar conectados con el Señor, esa conexión que el Señor requiere. Una vida de alabanza constante. Y es interesante que ahora llegamos a lo que es un arma, ¿verdad? Y pareciera así como que suena medio fuerte esa palabra, un arma, porque automáticamente como seres humanos pensamos en algo negativo, Pastor. Un arma, ¿verdad? Sin embargo, nosotros pudimos ver que no es tanto un arma. Yo más bien lo veo así como, no hagas tú nada si primero no consultas al Señor. Es como creo yo lo comprendí, ¿verdad? Ya el Pastor, pues en su gran sabiduría de pastores, nos va a empezar a ampliar un poquito más en relación a esta historia. Pero podemos ver aquí que Josafat, pues estaban en una pelea y él simplemente no se apresuró a tomar decisión. No se avalanchó a decir absolutamente nada, sino simplemente esperar para consultar a Jehová, para ver cuál era la respuesta a la petición que se le estaba haciendo. Bueno, así es de que vamos ahí en Segunda de Crónicas 23, ¿verdad? Solamente para confirmar, Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 3. Y dice ahí, Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Juno a toda Judá. Ahora, estoy pensando, Pastor, que de acuerdo a este versículo, el arma puede ser no solamente consultar a Jehová, sino ayunar respecto a la situación que tú estás viviendo. O a la necesidad. O a la necesidad. Ya vimos que hay que orar, ya vimos que hay que alabar, ya vimos que todas estas cosas y ahora llegamos hasta lo último de esta semana, que es ahora consultar y ayunar. Y ayunar. Que muchas de las veces nosotros no nos gusta eso, ¿no? Porque ayunar, pero hay diferentes tipos de ayunos, Pastor, ¿no? Claro, claro. Yo creo que no es tanto que te tienes que sacrificar a dejar de comer, pero creo que, como dice aquí la palabra, consulta al Señor y de acuerdo a la necesidad de tu salud, ve a ver qué tipo de ayuno es el más conveniente para ti. Porque quizás el que sea para mí, Pastor, no es para usted. No es para mí, ya. ¿Verdad? Así es de que consultemos al Señor y ya el Señor nos indicará cuál sería el ayuno que nosotros podemos implementar en relación a la situación que tú estés viviendo ahora. Adelante, Pastor. Gracias, Irma. Bueno, realmente la historia de Segunda de Crónicas, capítulo 20, nos habla, sí, como decía ya el versículo 3, un gran temor que tuvo este rey Josafat. Porque no venía nomás un grupo, sino venían otras naciones. O sea, cuando menos tres naciones venían a atacarlas. Y en aquellos tiempos, pues no eran 50, 100, no. Eran miles de guerreros, guerreros fuertes, poderosos. Que Josafat, pues, vio lo que es Judea y dijo, no, nos van a acabar. En realidad, entró el temor. Y el temor, miren, que esta historia de Josafat debería a nosotros a llevarnos a lo que es la realidad. Y que es el momento que quizás en esos temores, en esos crisoles, que Dios nos permite, es para que, o sea, el Señor nos permite para que uno reaccione. Y Dios quiere ver a ver hacia dónde, qué vas a hacer, qué en realidad, a dónde está tu fe, qué piensas en ese momento. Y Josafat, ni menos ni perezoso, él sabía, porque las historias que ya se habían vivido, pues, no era cuestión de que, pues, el pueblo de Israel de aquellos tiempos logró las victorias por su fuerza, por su multitud de gente, porque pueblo grande era. Pero no las ganaba así. Siempre era Dios quien ganaba las batallas de ellos, siempre. Por eso Josafat lleva a todo Judea a un ayuno, a la oración, a que en realidad Dios tuviera ese derecho de ellos, de poder apoyarlos. ¿Qué mejor, hermanos, en una guerra de este tipo, tener el ejército del cielo? ¿Qué mejor? Y Josafat lo sabía. Por eso es de que, aún en estas batallas, que muchas veces nosotros las tenemos espiritualmente, pero saben que a veces cuando nosotros tenemos esas guerras, no reaccionamos. O sea, nosotros nos queremos defender nosotros, porque muchas veces decimos, pues, si yo tengo también el derecho, yo también soy un ciudadano común y corriente como cualquiera, y yo tengo derecho, y yo puedo defenderme, yo puedo hacer de lo mío, o sea, yo puedo meter las manos, yo puedo hacer lo que, pues, yo creo conveniente y que lo que tengo que hacer. Pero, ¿sabes por qué? Porque nuestra fe no está realmente donde debe de estar. Nuestra fe está fuera de los ámbitos espirituales. Y nosotros vemos en esta historia que, en realidad, Josafat se entrega, y no nomás él, él pide a todos, porque hay una amenaza, y que se están acercando, están viniendo. Ahora, cuando él recibe la orden de lo que tiene que hacer, ¿te acuerdas de Josué? Le dice, dime, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo es que voy a entrar a Jericó? ¿Cómo lo voy a hacer? Esas murallas son gruesas, ¿sabes cómo eran las murallas? Donde dos carros de a caballo, carretas, podían correr alrededor de esas murallas. O sea, eran gruesas. No era cuestión de que hoy, como las paredes que tenemos, de ahí un tabaquito, un tabique, un bloque, un, no sé, un gruesor de cuatro pulgadas, no. Hermanos, nosotros tenemos que aprender que el ayuno, aunque parece que no, pero el ayuno nos prepara. Un ayuno donde dejamos aún descansar nuestro organismo, dejamos nosotros darle un reposo. Pero ¿quién hoy en día ayuna? Las vigilias. ¿Quién hace vigilias hoy? Son muy pocos. Y apenas tenemos una vigilia, cuando la tenemos, una hora. Oh, porque ya estoy cansado, ya, yo ya no puedo, no, ya, ya, para mí no es eso. Y es allí cuando muchas veces nosotros nos podemos llenar del Espíritu del Señor. ¿Sabes? Hoy en día, hermanos, unos días más, ya, para este viernes, en realidad, queremos tener una reunión donde queremos que todo matrimonio, todos los niños, todos los jóvenes, podamos estar juntos, unirnos, pasar un fin de semana feliz con todo el ministerio. Yo no sé si en realidad hay ese deseo de convivir, de compartir, de pasar un momento fuera de los lugares que nos perturban. Y mejor aprovechar hoy que hay la ocasión, ir a un campo, ir entre los bosques, entre los animales silvestres, a escuchar, a realmente a descansar, a ir a tener un descanso, donde, en realidad, que no hay ni ruido de carros, ni de ambulancia, ni ruido de las máquinas del tren. O sea, todo es un descanso en el cual queremos pasar, pasar esos momentos con la esposa, escuchar algún mensaje, escuchar un consejo que nos sirva para hacer cambios en nuestro hogar. Esto que estaba pasando, Josafat, lo dejaba intranquilo. No dormía. Él quería realmente comprender y entender que Dios estaba con él. Y nosotros, cuando hacemos un ayuno, cuando realmente nos ponemos en las manos de Dios, cuando oramos seguidamente, hermanos, viene una paz, viene una tranquilidad, viene una armonía, una convivencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está contigo y tú quieres con todos. Mira, a las críticas, a los insultos, les vas a sonreír. Les vas a sonreír porque, ¿sabes qué? No te van a hacer nada. Como dicen algunos, no, yo me eché aceitito ya. O sea, estoy lleno de aceite. Y aceite es símbolo del Espíritu del Señor. Pero, en realidad, cuando uno dice, me eché aceite, hermanos, esperamos que ese que trae aceite no saque ni ofensa, sino solamente palabras de amor y de paz contra aquellos que pensamos y creemos que nos dicen algo. Creo que por eso, pastor, creo que por eso es que cuando tú estás lleno de Cristo, no hay cabida. O sea, no hay cabida para que tú en ti se despierte ni venganza, ni malos entendidos, ni discusiones, nada de esto. ¿Por qué? Porque el Señor mora en tu corazón y no hay cabida para eso. Porque lo único que hay en tu corazón es alabanza, gracias. Cuando tú te pones a ayunar, sería bueno, quizás, otra implementación, pastor, en nuestra vida diaria. De implementar el ayuno, quizás una vez por semana. Así como nosotros tomamos el reposo de nuestras actividades que el Señor nos da el sábado, igual. ¿Por qué no te propones quizás ayunar un viernes? ¿Verdad? Y no tiene que ser quizás todo el viernes. Puedes empezar con horas, como lo que se dice un ayuno intermitente, ¿sí? Empiezas a ayunar, ya por decir, desde las seis de la tarde del viernes y ya pasas en descanso todo el sábado. Y no tomas almuerzo o desayuno hasta el siguiente día. Tú haz tu ayuno de acuerdo a los horarios, de acuerdo a tu salud. Un ayuno quizás de ocho horas, un ayuno de diez horas, doce horas, dieciséis horas. En el cual, pues, como dice el pastor, te va a ayudar para que tú puedas tener ese descanso a nivel digestivo, a nivel mental. O sea, tú vas a poder descansar de lo habitual. Y tú vas a poder brindar a tu cuerpo un descanso. El Señor ya no lo da el sábado, porque Él dice, el sábado es santo, apartado. O sea, en ese día tú no estás haciendo, yendo a trabajar, ni mucho menos. Y si lo estás haciendo, en el nombre del Señor, dobla rodilla, pide perdón, empieza a establecer la relación, la conexión que tú necesitas con Dios. Porque Él va a proveer. Estudiábamos nosotros hace dos semanas que Él es nuestro proveedor, en todo sentido de la palabra. Pero ahorita, en este día de hoy, dice, me gustaría leer con ustedes Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Sí? Donde el Señor nos está haciendo, nos está molestando, nos está ayudando. ¿Y qué es lo que nos dice ahí? Dice ahí, si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Fíjate lo que nos dice aquí en Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Aquí nos está diciendo, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. ¿Vas a ayunar? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Vas a alabar? Hazlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Y fíjense lo que nos dice aquí en Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, entramos nuevamente con la cuestión de alabanza. Ahí nos está dando varias palabras importantes, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo, lo puro. Si tú apartas un tiempo, así como lo hacemos nosotros, como adventistas del séptimo día, sábado, apartado para el Señor, nuestras vidas entran en un reposo, nuestros corazones entran en una alabanza. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros ese día? Deberíamos. ¿Sí? El consejo de Filipenses 4.8, todo lo que es bueno, todo lo que es puro. Primera de Corintios, todo lo que nosotros vamos a hacer es para alabar y honrar y glorificar el nombre de Jehová. Aquí se nos está hablando. Ayunar, hazlo, para la honra y gloria del Señor. No digas, voy a ayunar porque quiero bajar libras. No, haz cambio de alimentación. Y automáticamente las libras van a bajar. Lo gordito te va a dejar. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer para la gloria y honra de Dios. Amén. Importante. Amén, sí. Yo creo, Irma, si algo, a veces creo yo, ¿verdad? Creo que los, si algo practicamos los pastores es el ayuno el viernes en la tarde. Nice. Porque, pues siempre creo yo que vamos a, y tenemos la necesidad de que el Señor esté con nosotros. Amén. Que hay una mente y un estómago liviano para poder que la voz nos sostenga y nos lleve a dar el mensaje más claro. Por decir yo, sí, los viernes desde las seis de la tarde hasta los sábados, hasta las doce del mediodía. Claro, a veces la predicación nos pasamos a la una, a una y media o dos de la tarde. Pero sí comemos hasta el mediodía del sábado. Así es de que esos ayunos ayudan físicamente a todo cuerpo que se pone en un ayuno. Bueno, nosotros pues no comemos nada, pero creo, como decía la hermana Irma, creo que el ayuno lo podemos hacer con fruta, con algo ligerito, no tan pesado. Porque sí, hoy en día no todos podemos tener un ayuno completo, al 100%, sin comer nada. Así es de que hagamos el propósito. Y Dios quiera que en realidad el día de mañana digamos, gracias Señor, porque he aprendido un ayuno por semana al cuerpo le ayuda también a recuperar fuerzas. A los organismos les ayuda a recuperarse y a descansar. Un momento de que todo el tiempo en la semana estuvieron trabajando duramente, limpiando aquello que no beneficia a ciertos órganos. Así es de que mi hermano, pues hoy con las notas te las debo y si puedo mañana te las repaso. Así es de que puedo decirte hoy que en realidad que nosotros comprendamos y podamos entender que para nosotros entender lo que es un arma que conquista es la oración al Señor y el ayuno. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. 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 Amén.